Cuba vivió este domingo una nueva jornada de represión a activistas de derechos humanos que participaban en la campaña Todos Marchamos. El objetivo de los activistas es el de exigir que se respeten los derechos humanos en Cuba. Grisel González tiene detalles de lo sucedido. Más de medio centenar de damas de blanco y activistas de derechos humanos fueron arrestados este domingo en Cuba para evitar que participaran en la marcha pacífica de la campaña Todos Marchamos. La policía montó un operativo para impedir que salieran de sus residencias. Cuando lo hacían, eran detenidos. Fueron reprimidos brutalmente, le pusieron esposa, a muchos le dieron golpe y entonces al parque grande pudieron llegar nada más que 12 damas y opositores. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, dijo que el operativo comenzó desde la tarde del sábado. ¡Libertad por los presos políticos! Mientras, en Oriente, 148 miembros de la UNPACU fueron detenidos de forma arbitraria, según reportó la organización. Damas de blanco relatan en un video la represión física, la que fueron sometidas el 29 de marzo, cuando salieron de la sede de la organización en La Habana al culminar el teliterario. Me meten dos patrullas por la derecha y una patrulla por la izquierda, me tiran al peso, me dan golpe, me tiran los brazos. Una guardia me coge por el brazo y me lo tuerce hasta arriba y me alan y me llevan. Empecé a sudar como frío del dolor que yo tenía. Una de las damas de blanco recibió dos puntos de sutura por una mordida. Un hombre que estaba vestido verde del Ministerio del Interior también me cogió por el cuello, dándome un piñazo en la boca, que tengo una partidura en el labio inferior, en la parte izquierda. Cuando me bajé la patrulla a la policía obligándome a caminar, me empezó a dar y cogió y me mordió en la oreja. Producto de eso tengo dos puntos de sutura. Hubo un momento en que oía a Liz Mery Quintana que cayó al suelo y dos mujeres encima de ella golpeándola. No le permitían que se pusiera de pie. Me tiró contra el puiso, ahí me golpearon y otras fueron arriba de mí. Me cogieron la cabeza, me la pusieron pegada a los muslos y ahí brutalmente fui esposada. Grisel González, Martín Noticias.